La renuncia de la alta dirigencia del PRD del Distrito Municipal de La Canela. Nosotros estamos formando la forma de renuncia hoy, conjunto con nuestro equipo, por el gran maltrato que hemos recibido del PRD después de 20 años ininterrumpidos, formando parte de este partido. Y ya hemos visto que nosotros tenemos que buscar nuevos horizontes. El maltrato que se nos ha dado no ha sido el grato, no nos hemos sentido muy bien. Por eso nosotros con nuestro equipo nos vamos a quedar ya lectando y siguiendo trabajando como lo hemos venido haciendo por nuestro distrito, por nuestro pueblo. Y ya más adelante trabajaremos también con otra organización que con Dios mediante y ya nuestro equipo lo eligen, vamos a seguir trabajando. Nuestra renuncia es, primeramente quiero decirle que es irrevocable. Yo particularmente la presento porque creo que mi tiempo en el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, termina hoy. A la vez agradecerle al partido al ingeniero Miguel Vargas por la oportunidad que me dio de ir como candidata en las pasadas elecciones, de donde sacamos nuestro regidor. Y estoy muy agradecida por eso, me proyecté en ese partido. Hoy salimos de él con la frente en alto, esperando encontrar otra parcela donde nos vamos a seguir desarrollando. Porque como dice Gerardo, somos políticos. Se terminó el tiempo en este partido y por eso hoy presentamos nuestra renuncia. Quiero decirle a mi municipio, que sigan confiando en nosotros, que nosotros con un pueblo donde hemos sentido su apoyo, su cariño, nunca sentimos que perdimos. Que sigan confiando, que sigan creyendo que somos hombres y mujeres de trabajo y nuestro propósito es servir. Que en pocas semanas, quizás un mes, no sabemos, estaremos diciéndoles cuál será nuestro rumbo. Pero que sigamos confiando que todavía hay hombres y mujeres serios en la política. Y nosotros podemos decir, modestia y aparte, que somos parte de ello. ¡Gracias!